slash jdjdb jdjdb jdjdjdb aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver José Alcántara Casi, 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 casi Me lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la JDB vamos para ayudarlos Con ti a tiraduro y a repartirlos pa' que todo lo etan Y en la JDB se te abren las puertas Me la proypana. 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 ¡Bye, bye!